Y hola amigos de youtube, soy Tokomara y en esta ocasión les traigo un nuevo video de Minecraft De mi serie de mapas chidos de Minecraft creados por mi En esta ocasión les traigo un nuevo mapa de Halo, es el segundo Es el mapa de Guardian creado por mi Se pregunta cuanto tiempo me tardé creándolo fue como media hora Más o menos, y eso que no había jugado a Minecraft en más de 10 meses Porque no lo he tenido actualizado y porque prefiero yo jugar Halo en línea Y como ahorita se me acabó el gol, me quedé sin poder jugar en línea Bueno es el siguiente se van a comprar Bueno voy a mostrárselos, el mapa fue creado totalmente por mi Empece por esta parte, por esta el baúl Que en si es para lo que salía aquí de la triple vida Aquí en Halo 3, el mapa de Guardian Y aquí pues el Franco, el narco con flechas Aquí es donde te caías pero pues ya no me lo quise hacer así Aquí es donde salía el mazo pero en si nomás le puse una espada Y si recuerdan bien aquí podemos ir por aquí y salir hacia acá Y también entra por acá otra vez Y volvemos a subir por aquí Bueno y ya para no regresarnos por ahí podemos subir por aquí por los troncos estos Y pues a salir al centro de la pista que es esto Donde agarraban bien chingón los bombazos Y aquí pues aquí salía el aguijoneador y no me acuerdo otra cosa que explotaba aquí Ah no hay lobos Después por acá Bueno vamos a bajarnos por acá Como veamos por aquí caminamos y aquí estaba el puentecito Que también necesitas para caerte Y aquí pues otra sala para pelear Después era subir por aquí como si fuera el impulsador Y aquí pues estaba la otra sala Después fue las escaleras y aquí nomás le puse un cofre Porque no es para viajarse invisible el micro Y ya después pues brincaba Me caigo Ahí está Ya después para salir al centro de la pista pues nomás brincaban Con un impulsador Pues aquí no sabía como hacer un impulsador Ya después pues aquí era para salir de otro lado Aquí caminabas y salían las copetas de este lado Y pues aquí subías y si brincabas agachado te puedes subir ahí Esa era parte Y aquí salías y salías arriba de la pista esta Y aquí es como el cuarto donde peleabas Donde si mal no recuerdo aquí había unas bombas En Halo 3 Y pues aquí le hice salir Un poco diferente Y aquí pues para bajar Sube, sube, sube Y bueno ese ha sido el mapa de Guardian en Halo, en Minecraft de Halo 3 Al parecer después de tanto tiempo jugué a Minecraft Aún tengo el estilo Y me quedan muy bien los mapas a pesar de que se ven un poco sencillos Si se ve muy bien Igual como el derroir de castores Bueno chicos yo aquí me despido Estoy tu con más Espero que le den like Suscríbanse porque estaré subiendo más contenido de Minecraft Hecho obviamente todo por mí Y pues que más decirles Esperen que tenga yo gold Y ya si quieren ustedes podrán ayudarme a jugar Bueno no jugar sino construir Más varios mapas De los que ustedes quieran Ya sea de Halo No sé cualquier mapa que ustedes quieran Yo ahorita estaré creando puro de Halo Nada más A ver si quiero el de Pistot Allá Ya si no pues a ver si quiero otro de Halo 2 Un encerro no Bueno amigos soy tu con más Y aquí me despido Bye